CAROL FERNANDEZ, LA DE LOS OJITOS Tengo 13 años, soy cubana y estoy viviendo aquí en Formaier. Usted tiene muy pocos meses de haber llegado a Estados Unidos, ¿verdad? Sí, muy pocos. Y va a cantar en inglés. Bueno, sí, voy a tener el gusto de poder interpretar una canción en inglés de Adele y espero que les guste. Estaba en Cuba, en la escuela de artes, donde llevaba 6 años tocando violín, piano y viola. Comadre Adele, tengo una gran canción, es Carol. Ella es de Cuba y va a performar. Salúdamela, salúdamela. ¿Cuál vas a cantar? ¿Rolling in the deep? ¿Rolling in the deep? Esa es la mejor en Cypress Hill, decís. Esta noche no me quiero preocupar si voy a pasar o no. Solo quiero disfrutarme cada momento en ese gran escenario al máximo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!